Muy buenas a todos, Pistachitos Salados. Seguimos en nuestra campaña de Rome 2 Total War. Aquí Arpiman desde Gunner Games y continuamos. Creo que esto lo había dejado... Y lo había dejado a cada punto de caramelo para finalizar el turno. Vale, más... Vale, tecnología... Que puedo... No sé. No es que es subterráneo. Nuestro siguiente ataque va a ser contra Besontio. Otra ciudad con murallas ricas. Y creo que por el radio que tiene la ciudad solo puedo asediarla con un ejercito de los dos que tengo. Lo cual va a ser un poco putada. Uh, putos, 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 putísimos. Pues me acaba de... Me la acaba de meter doblada, pero a lo bestia. Si. Si, pero como me la ataque... La pierdo. Si, si. Sí. No sé. Lo que es la arena. ¿Le hará? Mira, entre Germania Magna. Ok. Tienes. Vale la pena, si, no puedo hacer otra cosa. El Tulfurdum, me odia un poquito. Oh, 19... y llegar no voy a llegar con ninguno. No es posible. A ver... Joder, pues sí que se pueden ambos. Pues al ataque. ¿Se puede chulo el tonto? A ver quién quema más rápido las ciudades del otro. A ver... Aquí es muy simple con la balista, es a reventarle las puertas. Y en cuanto le reventemos las puertas, adentro con todo. Vamos, ha tocado un poco la moral. Sí, sí. Igual le engaño y le pongo de firmar la paz. Ahora cuando les venza... Sí, 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 lo voy a intentar. Sería muy épico que aceptara. Sería muy épico. No, pero también tienen todas las de perder. Sí, tienen todas las de perder. Esta es un poco... locura. Hacemos a matar por miedo y la guerra. Tenemos queupos. Estos refuerzos han llegado. Bueno, pues aguanta bien el murito este. Si con estos puedo atacar por ahí. No puedo, no voy a atacar por ahí. Vale, paso ligero. 30%, hasta ganar la tumba no me tiro con mis tropas. 36, 35, daño de la puerta es lo que nos hace falta saber a nosotros. Al atacar con el otro ejército por aquí les obligo a separarse. Y a mí me viene de escándalo porque son muchos menos ellos. 51% la puerta. 60, 64, 70, 77. 90. Son tiros más y la puerta acá. 60, 60, 70. Pues ahí lo tienes. Contra dos. Contra dos. Contra dos. no entran entra como chacales a empezar a matar ahí como perra salvaje a mi nadie me llama perro loco regreso al futuro con los tres ejércitos estos a la mierda empezáis a se han quedado ahí como mirando ¿serio? ¿por qué se separan? no lo sé, porque son porque son unos putos estos si y tan putos so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No son un ejemplo de inteligencia que digamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver... Diplomacia... Estado de paz... ...tene una petición formal para finalizar la sosten... Pues nada, no les acepto. Delísimo, ¿de quién es el hijo de perra este? Tengo 13 por aquí, 6 por aquí, las 19, más las defensas que tenga la ciudad. Esto puede ser un momento muy puto. ¡Vamos, veamos qué pasa! Si tengo que defender la ciudad con la guarnición, la defiendo todo lo que pueda. Ahora veremos qué hacer enemigo. Tengo miedo. Si fueran medianamente listos, recularían para defender sus bases. Pero, no sé, igual no son tan listos. Lo bueno es que ellos no tienen... No tienen nada con lo que... O sea, asediar, propiamente dicho. Yo tengo las murallas como defensa. Así que, a ver... Solo tengo un punto de... Sí, lo puedo proteger. Yo creo que sí que lo puedo proteger. El enemigo intentará sortear tus defensas sin ser visto o abrirse camino con la fuerza de sus armas. Usa a las tropas de proyectiles para acabar con los enemigos que se acercan y a las tropas de combate cuerpo a cuerpo para matar a aquellos que pretenden entrar en la plaza. El enemigo intentará acabar con los defensores y, si tus hombres huyen en masa, la batalla estará perdida. Por esta puerta no van a venir. Vale, yo tengo visión absoluta del mapa. Esto es una buena posición. A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Vamos! 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 ¿La puerta se abre? Sí. Pues los puedo sacar fuera. Y que aguanten. A menos estos dos batallones. Y por ambos lados. Tengo moviando arqueros. Me dañan la puerta dos por cien. Me dañan la puerta dos por cien. Me dañan la puerta dos por cien. Se empiezan a retirar. Se tienen que retirar, no es lo mismo. Cien todos y cien. Yo creo que a la larga les va a salir muy caro. No es lo mismo. No es lo mismo. Me dañan la batalla y ya digo que no vamos a ganarle. Todo lo que me pueda llevar por delante, pues mira. No tienen tantas tropas como ellos piensan. Y además en cuanto su infantería se vaya a tomar por culo, ya se les acabó. O sea, porque ellos también tienen arqueros que no les van a servir de absolutamente nada en esta batalla. Vamos a ponerlos más largos, que se vaya viendo todo. Sus tropas van cayendo poco a poco. Las mías también se ven un poco jodidas, pero bueno. Pero como veis, los que van sufriendo más son ellos. Están atacando a nuestro general. Siguen cayendo a pares. Avanzan como pueden los desgraciados. Yo apenas tengo bajas por ahora. Estas hacen fuertes. Me da igual. En las 46 que 160. ¿Quieren más? La putada. Sí, que ese va a ser nuestro problema. Es que en algún momento se van a quedar sin proyectiles. Que no se vengan abajo, hombre. Pero por ahora de proyectiles no vamos mal. O sea, los que más sufridos están son estos. Y van por la mitad. Y van por la mitad. No sé. Ya son los que están ahí. No hay Kurk. No, no se tienen que oír. No hay 1973 solo aspiración antiguas. Que no se puede識, pero yo no tengo ninguna casa. Yo puedo acercar con electricidad. No se茄clock. O sea, el K-Oóllock es un desgraciado con FBI es del Sur deделio y del V, O hasta directamente huyen. Son arqueros monger, pero mongerísimos. Pues sale. Otros ejércitos jodidos. Ah, es que tienen que venir son ellos, básicamente. Ahora se atreven. Ahora iban a intentar hacer otro intento. Ya con lo poco que les quedan. General enemigo muerto. Se atacan por ambos bandos. Pero son unidades de arqueros. Estos no van a hacer nada. ¿Ves? Caen rapidito. No. 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 ¡Amamadla! ¡Victoria ajustada! ¿Cómo que ajustada? Yo he perdido 600 y yo 1700 y ajustada, mis cojones. ¡Toma! ¡Qué paliza, pavo! ¡Qué bien lo he hecho, joder! El juego me daba un 15% o un 15-20% de probabilidades de sobrevivir. ¡Vamos, les ha salido el tiro por la culata a saco! ¡Piro a saco! ¡Piro a saco! Ya llega el momento de que nosotros ataquemos. Y yo no le voy a mandar a él. Han reclutado a tantas unidades que el tesoro sufre por el alto coste de su mantenimiento. Si conquistases nuevos territorios, los costes se repartirían y aprovecharías a tantos hombres. ¿Pero haga muerto? ¿De viejuno o de...? No lo sé. A mi me estoy perdiendo pasta con cada... Con cada turno. Vale, tienes más ocho. Sí, tengo que... Estos son los que más me odian ahora mismo. Tengo que tenerlo bien... Sí. Por ahora, que haya buen rollo. Que impere el buen rollo. Estos en un día no llegan ahí ni de coña. No sé en contra de Brokos. Ajá. ¡Hacenlo, hombre! No, si al Munger este se le ocurre atacarme. ¡Estado para la batalla! Si no ha podido antes, ahora con... No, no va a poder. ¡Un año, viejo! ¡Fue el padre, bepraised! ¡Escitment, al final! ¡Escitment, al final! ¡Escitment, al final! ¡Es que me ha matado! No lo sé. Si está ese... Se ha liado... Yo qué sé. ¡Para la tribe! ¡Para la tribe! ¡Más despegue! ¡Hor contracts! ¡Para la tribe! ¡Dia no hay ninguna! Si no hay nada más... ¡A�! ...y tanto... ...sois presentes todos que, les he dado la oportunidad de rendirse, porque yo me veía entre la espada y la pared. pero les di la oportunidad, no se rindieron, llega la hora de morir no se rindieron, pues pasa lo que pasa me también hay que decir que la defensa me ha salido de putísima madre es que me he mirado en la boca del ejército enemigo diplomacia mi avisco ¿como? ajá el pacto de una grecia lo acaban de romper eso significa que me van a atacar ejército se va paseo lógico pues nada, si rompen el tratado de paz nada me impide matarlos es así de sencillo un granje subterráneo y bosque de til completado me ha parecido ver aquí un ejército si, si, me ha parecido verlo ahora completamente a los marcomagnos les quedan estas dos ciudades o tres, o tres, no lo sé diplomacia marcomagnos, me la pueden comer el avisco el avisco es now speak plainly for we are an honest folk and value honest in others unirse a la guerra contra biefos todavía no pero, pero mira si que me puedo moderado moderado no no pues nada hombre si a mi me da igual a mi me da igual ahora les ataco rebeldes treverios ah vale 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 esa es otra facción y poquito de del mundo por ahora conocido conozco y poquito y poquito estos son buena gente a ver a ver me voy a guardar me da mucho respeto eso que me ataquen a traición pero bueno o sea esta octoduro coria y en orella y les jodo todo y me los termino los mato ya del todo después de eso me cargo a a estos si no quieren ser mis amigos pues los mato a mi me da igual después de matarlos a estos pues no se podríamos ir a por salmice el gutza y ya esta digo yo o ir a por estos de aquí no se es que este por ejemplo esta zona una vez ya la conquistemos como del todo esta no es difícil de proteger también por aquí podríamos atacar roma si no estaría mal ahora me lo pensaré lo que tengo claro es que tengo que dejar un y esto se no me conviene tener a dos no que vengan hacia aquí unirlos en un solo ejército y ya esta y al otro desbandarlo si porque necesito pasta y necesito eso necesito poder tener libres no pueden salir a pie lo cual es una putada esta ciudad me toca mucho la moral porque si me los carga todos estos de aquí con dejar a un un ejército aquí abajo y otro ejército aquí me puedo sentar en conquistar por aquí pero aquí está el problema en que en cualquier momento me pueden declarar la guerra otra vez y joder pero bueno para los marco marco manos las han pasado un poquito putas no sé por qué pero las han pasado putas y más putas que la van a pasar ahora si 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 nuestros refuerzos han llegado guay a ver si ya me han de salir están atacando a nuestros general no nuestro general les está atacando a ellos no confundas términos amigo perdón se ya empiezan a caer desmoralizados perdidos normal y tanto normal no de salir no nadie nunca en de salir no No huyéis, bonitos. y me van cayendo uno a uno. ¡No, socorro! ¡No quiero morir! Tampoco estaban huyendo para el sitio mejor, ¿eh? Yo solo digo eso. Tampoco estaban huyendo. 32... 32 soldados de los míos han caído. 32 soldados que se van a regenerar en el siguiente turno. Sí. El mayor batallón en este había matado a siete. Todo eso pasa por no tener murallas. Si tuvieran murallas, algunos más nos habrían matado. A ver... A ver... Estoy seguro de que tienes muchas plazas para mí, pero por favor, no te preocupes, habéis hablado de carne, no de carne. No tienen ejército tampoco, ahora que lo pienso. Sit, comparta mi fuego. Me... Medlan... Melo... Jajaja... Ay dios... Habla amigo, mientras... Habla amigo, mientras... Hemos tenido amistad, pero ahora tienes que encontrar tu propio feo. Nuestro tratamiento es una... ... Esperamos que no me deje de la guerra, ellos tampoco. Que ya digo, me están dando pie a que los mate. Si... Esta es una buena ciudad de... Si... Para tenerla como base principal de un ejército. La verdad es que si. Un ejército fuerte con 20 legiones, y de ahí no... Por aquí no entra ni dios. Hermana. I will subscribe. Hermana, qué. Hermana... No me odian en exceso. Y además esta la acabo de conquistar, es normal también un poco que me odien. Oh dios, cagada. Vale, entonces hay que rodear... vale. Ven, senta, comparta mi fuego. Por las viejas viejas. Tengo... cosas... Cuidado. Me tienen que dar un ruido inmenso para... ...llegar a donde estoy yo. Los que me preocupan son estas ahora mismo. Bueno, un turno más y creo que lo dejo por ahora. Un turno más y asedio esto... no sé. Bueno, la cuestión es que una vez caiga esta... ...dejaré un ejército aquí. O aquí, no sé. Es que... no, la... Sí. Conquistaré esto, luego tomaré esto. Dejaré aquí a uno de estos tres. Y con el resto iré a por Norella. Sí. En Norella puedo dejar al cachorro este. Y empezar a tomarme en serio lo que es conquistar a todos los demás. También la puta es que... A ver, lo que he estado haciendo con estos. Más este también. No hay nada más. ¿Tienes órdenes? ¡Para ahora! Sí, por aquí y por barco no me van a atacar. No, y con tarde o temprano yo les voy a atacar a ellos con... ...con mis topas por tierra, así que... Ahora estoy en... ...en un momento tenso. Un momento chungo en el que... ...como se pongan tontos y me ataquen todos a la vez... ...me voy a quedar vendidísimo. Me lo vendidísimo. Necesito quitarme soldados ya encima. Y generales, que no cobren tanto. O sea, a la flota esta vamos a dejar solo a Arpimay el Grande... ...con todos los barcos que pueda... ...y a los dos generales estos pues... ...a casita. Licenciados. Los nervios tienen sus dos ejércitos medianamente potentes. O igual por mí perfecto. No tienen... ...ciudades ni nada de eso. Oria. Apenas hay dinero en tu tesoro para cubrir costes. Asegúrate de mejorar los asentamientos al máximo para poder recaudar más impuestos de tus propiedades. Oh, un almirante ha muerto. Y aquí hay alguien que lo está asediando también. Una muerte noble. Era un buen hombre. ¿Lo conocías? No. Pero era un buen hombre. Era un buen hombre. Ahora soy muy feliz. Pero si ahora tiene un desto positivo de más 6. Más 6, si, joder. No me rayes. No me rayes. No me rayes. No me rayes. Ella no cobra tanto. El siguiente turno me pongo ya en positivo. El siguiente turno me pongo ya en positivo. Si. A ver, ufff. Voy a guardar y accedió la ciudad esta. Pobre diablos, lo siento, lo siento, marco manos, lo siento, pero necesito el dinero, necesito el dinero. Nuestros refuerzos han llegado, ajá. Me van a hacer tera de falta, los refuerzos, delísima de falta. Veamos cómo está la batalla ya, nada más empezar. ¿Dónde están? No lo veo. ¿Dónde estáis? Aquí. ¿Dónde están atacando a nuestros generales? ¿Qué no lo están atacando? Estos pobres diablos se conces. Echar hermanos lanceros. Con las 95 segundos hay. No hay ni unerdo. Vale. Chicos, no hay niña sin ningúnidad. Ah! No hay niña llegada. En teoría ganamos. Era un poquito rápido. Es por donde huir. Sí, sí. Bueno, ya está. Otra ciudad para mí. 52 víctimas. Bueno. Bueno. No. Las trepas. No. 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 Es que en una ciudad con murallas, a mí no me da miedo nadie. Una muerte noble. Otro más la niña. ¡Uuuh! Población preocupada. Hombre, claro que les preocupa. Joder, si acabo de saquearos. Si acabo de matar a vuestros antiguos líderes, es claro que estáis un poco en plan... ¡Hostia! ¡Ojo, cuidado! ¡Suscríbete! A ver... La idea es, a la larga, con... Medlan, la entrada a Roma, no es imposible. O sea, la entrada y la defensa. A mí Roma no me puede atacar si tengo la capital cogida. Eso por un lado. Luego, Norella, si cae, lo mismo. O sea, con tener a un... a uno fuerte aquí, y la guarnición fuerte aquí, y un soldadico aquí, no pasa nada. O sea, o sea, aquí no nos van a atacar, porque nosotros, vamos a empezar a atacarles, a todos los de aquí. A todos. Sí, porque han roto patos, que les den por culo. Y luego, lo único que tenemos que hacer es, en... ¿Cómo era? Medlin o algo así. Medlan. Dejar un ejército aquí, dejar otro, en Akinik, por ejemplo, aunque Akinik no tiene murallas. Por aquí, en Sarmisegetusa, joder. Dejar otro aquí, entonces ya, el sur, no nos va a tocar. Todo esto, lo habremos conquistado, y nosotros empezaremos a abrirnos paso por aquí, hacia España. Sí, la guía acabaría muy guapa, consiguiendo que al final del juego, fuera nosotros conquistando, y manteniendo España. estaría muy, muy chulo. A ver, dame tus... 7, 12, 13, 14, 6. Y el otro, pobre diablo. desmovilizar, te pasa a casita, y yo ya tengo 300, de pasta por turno. Ajo, me parece, me parece bien. Empieza a venirte por aquí. ¿Estás listo por ordenes? ¡Ajúl, padre, se bendiga! ¡Escuchad, al final! ¡Suscríbete! le doy! ¡Ajúl, padre, ¡Ajúl! aquí. Sí, cuando desataque dejarlo aquí. Sí, no estaría mal. Harry Winnie. Harry Winnie no me parece mal. Sigo pillando pasta por... Esta la quiero, ¿verdad? Es que la quiero. Y va a ser mía. Me da igual todo. Bueno, la vamos a dejar aquí. Guardamos. A ver, pi partida. Esta se me ha dado bien. Se ha conquistado, creo que dos terrenos más. Ya el imperio empieza a ser grandecito. Y bueno, en el siguiente vídeo continuaremos nuestras conquistas. Hasta ahora... Gracias por ver el video.